Al mismo tiempo, el padre de una de las víctimas mortales en la masacre terrorista en Orlando habla sobre su trágica pérdida, mientras la familia se prepara para despedir al menor de cuatro hijos. Celia Mendoza tiene la historia. En un abrir y cerrar de ojos... Juan Ramón Guerrero, de los primeros tres que liberaron, o cuatro, en la prensa nacional, ahí estaba el nombre de mi hijo. El prometedor futuro de este hermano e hijo de 22 años quedó truncado para siempre. Una realidad que, según su padre, Juan Guerrero, quien emigró de República Dominicana, lo ha dejado incompleto. Perdí parte de mi vida. De la que Juan era pieza clave. En estos últimos días, él tenía un deseo de vivir intenso. Oh, mi hermana pequeña me dijo, papi, Juan está feliz. Él de un sitio a otro, va aquí, va allá. Te digo que ese día él con su amigo se la pasó disfrutando Seaworld, montando un nuevo ride que abrieron, todo eso. Pero jamás pensamos que iba a ese club, pero lamentablemente. Pero qué sucede, que una noche latina, un reggaetón, qué sé yo qué, y jóvenes al fin, 22 años. No, qué se puede pedir. Y trabajan, son responsables, tienen derecho a divertirse. Y lo estaban haciendo en este lugar, el bar Pulse en Orlando, donde el atacante, quien había sido investigado por las autoridades federales, logró entrar armado con un rifle de alto poder que obtuvo legalmente y con el que acabó con la vida de 49 personas, incluyendo a Juan. El gobierno me falló y me debe eso. Si el gobierno no falla, yo tuviera a mi hijo conmigo todavía. Y me llame el gobernador para darme la condolencia. Y yo le digo, señor gobernador, ¿por qué usted no me llama para yo felicitar a mi hijo cuando se gradúe, que estaba en su universidad en Central Florida, con buena nota? Un niño excelente, trabajador, dulce, agradable, y buen hijo, buen hermano, buen amigo. No entiendo. Y esa es mi rebeldía. Para mí la culpa, yo se la he hecho al gobierno a más a nadie. Uno se lo puede echar a este ni al otro. Al gobierno y las agencias de investigación, que no hicieron absolutamente nada. Según Guerrero, el FBI debió haber identificado la compra del arma usada por el atacante. Y si es por ley, que inventen la ley, que faciliten esa cosa y se dejen de estar jugando. Con las vidas de personas inocentes, como la de su hijo, indicó Guerrero, quien le dará el último adiós esta semana. Celia Mendoza, Voz de América, Orlando, Florida. ¡Gracias! ¡Gracias!